Varios sindicatos del sector de la salud se presentaron en la legislatura y celebraron que fueron aprobados los cambios a la ley de carrera sanitaria. Lograr a través de la ley hacerla más acorde a los tiempos que vivimos en aquellos aspectos que se adivinan coeficientes de nivel y a comenzar por primera vez después de 35 años de existencia de la ley a que se reconozcan las especializaciones, las residencias, las formaciones, las capacitaciones que como personal de salud llevamos adelante después de egresar de las distintas facultades es un paso importante. No solo el país, sino el mundo entero hoy tiende a acortar los periodos de pregrado que se llama y alargar los periodos formativos. Bueno, esta ley se va adecuando paulatinamente a esa realidad. ¿Ustedes levantarían ya los paros, las medidas de fuerza que vienen realizando? Como siempre lo hemos hecho, es un tema que lo vamos a poner a consideración de nuestras asambleas. Siempre estamos dispuestos a rever situaciones. Nuestras asambleas de algún modo son los que conducen nuestras acciones, pero tenemos que decir que sí, ante un objetivo en donde obtenemos una respuesta favorable, es lógico que tengamos que rever algunas de las cosas que desarrollamos como medidas de protesta.